Fernando Lissari acaba de recordar lo que decíamos hace un minuto atrás cuando el toque de Gio con sutileza para Jacob el capital le quedó un poco lejos, no se animó en esta lo dejaron solo un rebote, la desatención de Colón en la marca estaban todos adentro del área chica en la puerta del área grande para capturar algún rebote estaba solamente Jacob se animó, no le pegó demasiado bien gana Racing 2 a 0 en Santa Fe el Saviola, el 20 el premio, un pibe que ha jugado un buen partido casi decisivo, la fue a buscar todas por el sector derecho aquí le dieron la pelota en la misma línea que Pellegrino después lo estaremos analizando un poquito más el remate cruzado alcanza a tocar la pozo pero la pelota se introduce en el fondo del arco merecido, justificado el éxito de Racing porque a pesar de ir ganando un acero en el segundo tiempo siguió yendo a buscar siguió insistiendo y sigue siendo más que Colón